Mauricio, nuestro hijo de seis años, empezó a presentar unas fiebres muy continuas y fueron alarma para nosotros. Mauricio fue diagnosticado el 15 de febrero, día mundial del cáncer pediátrico. Para nosotros fue muy devastador, fuerte inicialmente entender la noticia, aceptarla. No conocíamos nada y realmente nos aferramos a tres palabras claves que con el tiempo le dimos más valor a la fe, la esperanza y el amor. Para nosotros fue de vital importancia el plan integral que tenía la Fundación Santa Fe para nosotros, los psicólogos, la parte de fisioterapia para Mauricio, a nosotros como los mismos doctores que hacen parte de este plan integral y eso marca la diferencia. Nosotros nos da, con el tiempo, conseguimos esa tranquilidad, esa paz, a pesar de la noticia y por el momento en que estábamos pasando. Y mi agradecimiento eterno a cada una de las personas que están allí ayudando, no solamente a Mauricio, sino a todos los niños, a todos los padres que pasan por este proceso que es inicialmente difícil, pero que se puede superar. A pesar de todas las cosas, al final del túnel siempre uno consigue la luz. Agradecerles infinitamente, todo con el amor de nosotros hacia ustedes, que gracias, 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 gracias a ustedes. Hoy en día estamos aquí y Mauricio tiene esta vida tan fantástica. Gracias. 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 Gracias.